Tengo rollo Por ahí también estaría guay que pillarais Tengo rollo Y no lo escondo Hago todo Lo que me propongo Y luego, si me miro al espejo No tardará en prenderse el fuego Vale, vamos a intentar Lo voy a frenar un dicando juntos, ¿vale? Tres Y tengo rollo Y no lo escondo Hago todo Lo que me propongo Si me miro al espejo No tardará en prenderse el fuego Vosotros Tengo rollo Y no lo escondo Hago todo Lo que me propongo Si me miro al espejo No tardará en prenderse el fuego Y sé que parece mentira Que toda mi vida no haya sido así En vez de ser poco menos de dos años Acumir a la comida Que los niños humanos Que soy gorda y fea Y que no me dejo vivir Pues mira, parguelas Que quieres que diga ¿Quién está del planeta aquí? ¡Tres 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 Guapas! ¡Tres Y no lo escondo Hago todo Lo que me propongo Si me miro al espejo No tardará en prenderse el fuego Y todo el mundo Está completo Cuando al miedo Es por su peleo Pero si yo me lo creo Me pisotean por el suelo Y siempre la gente Pero mientras hablan de sonido Y el brazo de la comida Que sona picada Que no vale nada Y a mí me da su punto perfil Y el sonido Un programa Dos fotogramas ¡Tres Guapas! ¡Tres Guapas! 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 Y tengo rollo Y no me Escondo Hago todo Lo que me Propongo Si me miro al espejo No tardará en prenderse el fuego Tres Guapas! ¡Tres Guapas! ¡Tres Guapas! ¡Tres Guapas! ¡No tardará en prenderse el fuego Tengo rollo Dato Dato Tengo rollo Dato 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 Tengo rollo Dato ¡Tengo rollo Dato Ya ¡Tres Guapas! Take care tus ción capa f